Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar del crédito móvil de DaVivienda. Les recuerdo que este video no es patrocinado y no es una asesoría financiera. Iniciemos mencionando que este es un crédito de libre inversión con desembolso inmediato, el cual tiene una tasa y plazo fijo y este se solicita a través de la aplicación de DaVivienda. Como requisitos nos dicen que debemos ser clientes DaVivienda con clave virtual. Ser cliente sería tener una cuenta de ahorros con ellos o algún otro producto el cual use esta aplicación. Tener cédula de ciudadanía, eso quiere decir ser mayor de edad. Realizar la solicitud en la aplicación en el apartado productos en línea. Y por último tener cuenta de ahorros o corriente con DaVivienda para que nos desembolsen el dinero. Algo importante, este crédito solo se va a desembolsar en nuestra cuenta personal. Revisemos las características. Este crédito se otorga de acuerdo con nuestra capacidad de endeudamiento. Eso quiere decir que nos van a hacer un estudio crediticio. Y aquí abajo nos especifican que este estudio no genera cobros. Supongo que en algunas entidades sí cobrarán por esos estudios de crédito. Podemos tener hasta 40 millones de pesos en cupo de diferentes créditos móviles. Eso me parece bastante. Claro está que eso depende del estudio que nos hagan. Lastimosamente no especifican desde cuánto es el monto mínimo que nos pueden aprobar este crédito. El plazo para pagar es hasta 60 meses y el plazo no se puede modificar durante la vigencia del crédito. Es decir, como quedó, quedó. No hay nada que hacer ahí. Por último, tiene un seguro de deudores. Revisemos las tasas y tarifas. Este crédito, como no es con tarjeta, no genera cuota de manejo. En cuanto a la tasa que cobran, depende del plazo al que se difiera. Si es hasta 36 meses, tendrá una tasa del 29.08% efectivo anual, lo que está al tope de la tasa de usura establecida para este mes. Una tasa que se asemeja mucho al interés que cobran las tarjetas de crédito normalmente. Si se difiere de 37 a 60 meses, la tasa será de 29.54% y un 2.18% mensual. Si lo usamos para compra de cartera, ya el porcentaje de interés baja un poquito. Para solicitarlo, nos dicen que debemos ingresar a la aplicación de DaVivienda Móvil con nuestro número de documento y la clave virtual. Vamos a ir al menú transaccional, seleccionamos la opción Crédito Móvil. Vamos a ver algunos beneficios, características, le damos en Continuar. Vemos el módulo de simulación del crédito. Es importante, chévere que lo tuvieran aquí en la página, pero no lo tienen. Ahí pueden simular el monto del cual quieren. Aparece el valor, la cota mensual, la tasa de interés. Y si estamos de acuerdo, le vamos a dar clic donde dice Solicitar el crédito. Vamos a llenar algunos datos. Una vez que los llenemos, le vamos a dar clic en Continuar. Y se va a llevar a cabo la evaluación, en el cual nos dirán si es aprobado o no es aprobado. Si no lo aprueban, le damos clic en Continuar. Y vamos a marcar en los documentos. Seleccionamos la cuenta a la cual le vamos a enviar ese dinero. Es importante, no lo apoyamos a poner mal. Ingresamos el código que nos va a llegar y le vamos a dar clic donde dice Enviar. Después de unos minutos, se hará el desembolso directamente al número de cuenta que ingresamos. Yo en lo personal no he solicitado este producto. No sé qué tan bueno será. Supongo que debe tener buen soporte porque es del Banco Da Vivienda. Así que si ustedes tienen información extra, de pronto lo han solicitado, conocen a alguien que lo haya hecho, tienen alguna experiencia, me lo pueden dejar en los comentarios de este video. Y de esta manera aprendemos entre todos. Así que amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!